Hola amigos de Mindful Spanish with Sergio. Yo soy Sergio y el vídeo de hoy está enfocado a alumnos de Mindful Spanish que tienen un poco de nivel de español ya, que pueden entender todo el vídeo en español, aunque hable un poquito más lento. Este es el primer vídeo de una serie de cuatro vídeos que van a estar dedicados a las frases hechas idioms. ¿Qué es una frase hecha? Una frase hecha es un conjunto de palabras que siempre van en el mismo orden y que siempre tienen el mismo significado, no cambia, no varía. Este significado, lo que significa la frase hecha, se puede deducir del significado de cada palabra, pero la mayoría de las veces, siento decirte, no se puede deducir, se tiene que aprender. Este es el español que se aprende en las calles, que no puedes encontrar en un libro en las calles o en Mindful Spanish with Sergio. Frases que puedes escuchar en la calle, como aquí quién es el que parte el bacalao, a mí no me vendas gato por liebre o me tienes hasta los... Esta serie comprendida de cuatro vídeos sobre frases hechas en español tienen cuatro temas. El primero es... espera que lo miro. El primero es la comida, el segundo los animales, el tercero los colores y el cuarto partes del cuerpo humano. Estás viendo la serie de frases hechas, el vídeo sobre comida. Espero que te guste y que aprendas mucho. Empezamos. Esas son las diez frases hechas que he elegido para ti, para que aprendas a hablar el español que se habla en las calles, sobre la comida. Aquí tienes la frase hecha en infinitivo y aquí el significado, para que puedas intuir qué significa. Yo te iré diciendo ejemplos. ¿Estás preparado? ¿Tienes el lápiz y el papel preparado? Muy bien, empezamos. No importar un pepino o un pimiento. Es literalmente en inglés sería I don't care cucumber, pepino o pepper, pimiento. Y básicamente quiere decir que no te importa nada, ¿ok? No me importa nada. Por ejemplo, me importa un pepino que vengas o no vengas a mi fiesta. Y me quedo tan pancho. La segunda sería ser pan comido. To be eaten, comido, pasado participio del verbo comer, comido, y bread, pan. Significa ser muy fácil. Cuando algo es muy fácil. Por ejemplo, aprender español con Mindful Spanish with Sergio es pan comido, por ejemplo. Tener mala leche. To have bad milk. Es literalmente, ¿ok? En inglés. Enfadarse con facilidad. Cuando alguien se enfada con cualquier cosa, rápidamente. Por ejemplo, voy a hablar con mi jefe para pedir un aumento de sueldo. Y me dice mi amigo, cuidado que el jefe tiene muy mala leche. Jefes, mala leche. Costar un huevo. To cost an egg. Costar un huevo. Huevo. De gallina, de codorniz, de... un huevo. Costar un huevo. Significa ser muy caro. ¿Ok? Ser muy caro. Me voy a comprar un micrófono nuevo para Mindful Spanish, pero cuesta un huevo. Mucho. Mucho dinero. Es muy caro. Cuesta un huevo. ¿Sí? Siguiente. Comerse el coco. To eat yourself. Reflexivo. C. Reflexivo. Comerse... El coco es coconuts. ¿Vale? Significa pensar demasiado algo. Tienes que tomar una decisión y no paras de pensarlo y pensarlo y pensarlo. Y te comes el coco. Te estás comiendo el coco, no decides nada porque no puedes, porque no sabes qué decidir. Y eso es comerse el coco. ¿Vale? Deja de comerte el coco. Stop eating your coconut. No. No sé ir así en inglés. Temblar como un flan. To shake. Temblar como un flan. Like a pudding. ¿Ok? Que significa estar muy nervioso. Cuando mi primer vídeo aquí en Mindful, estaba como un flan... Temblaba como un flan. Estaba... Temblaba como un flan. Temblar como un flan. Vale. Ponerse como un tomate. To get like a tomato. Más o menos. Ponerse como un tomate. Ponerse la cara roja de vergüenza. Cuando te pones rojo, la cara, rojo, because you're shy, porque te da vergüenza, shame de algo, vergüenza de algo. ¡Guau! Mira, te has puesto rojo como un tomate. Estar como pez en el agua. To be like a fish in the water. ¿Ok? Estar como pez en el agua, que significa sentirse muy cómodo. Estar en una situación cómodo. Yo, delante de la cámara, me siento... O estoy. Sentirse o estar. Yo estoy como pez en el agua. Estoy muy cómodo. Muy bien. Estoy bien. Dar la vuelta a la tortilla. To turn the omelette upside down. Dar la vuelta a la tortilla. ¿Tortilla? Dar la vuelta. Vale. Significa cambiar una situación. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Una situación en la que estabas muy nervioso y que estabas comiéndote el coco, ¿vale? Y de momento le das la vuelta a la tortilla, decides... Y estás genial. Y estás bien. ¿Vale? Le das la vuelta a la tortilla a la situación. Fuera. Estoy bien. Dejo de comerme el coco, le doy la vuelta a la tortilla y me quedo tranquilo. ¿Vale? Y la última. Partir el bacalao. To cut the... ¿Cómo se dice bacalao? Cod. ¿Vale? To cut the cod. Partir el bacalao. Que significa estar en el control de la situación. De una situación. Estar al control. Ser el jefe. Mandar. Llegas a un sitio para buscar trabajo, dices... Perdón, ¿aquí quién parte del bacalao? ¿Aquí quién manda? ¿Vale? Es una manera muy informal esta, ¿eh? Si vas a pedir trabajo y dices... ¿Quién parte del bacalao? Dudo mucho que consigas el trabajo, a no ser que seas portero de discoteca. Muy bien, pues aquí acabamos la primera serie, el primer vídeo de la serie de frases hechas. El primer vídeo es sobre comida, el segundo será sobre animales, el tercero sobre colores y el cuarto sobre el cuerpo humano, partes del cuerpo. Espero que hayas aprendido un poco. Eso es español de la calle que no encuentras en ningún libro ni en ningún lado. Cualquier duda me dejas un comentario e intentaré responderte lo antes posible. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!